Vamos a ir a, vamos a ir a largada, ahora sí, Matías Hernández que le toca largar, tenemos verde, 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 y lárganos, vamos a carrera, ahí lo tenemos a Matías Hernández en la primera posición, segunda para Eduardo Greene, viene Valverde que va atacando por el exterior, a ver si se puede meter por ahí, no, Valverde consigue la tercera, uy, cómo se le movió a Glenn ahí el cardo, un montón, hay un toque, hay un toque en la 1, hay varios involucrados en la 1, hay varios involucrados en la curva 1, hay varios toques en la 1, ahí corren los oficiales de pista para tratar de quitarlos de en medio, pero hubo varios toques, varios pilotos involucrados, ya vamos a ver quiénes fueron, por ahora en la parte alta la pelea está calientísima, calientísima, le tenemos a Matías Hernández que está sosteniendo la primera posición, Valverde que cayó al cuarto lugar, cayó al cuarto ahora Valverde, es Eduardo Greene quien está presionando en la segunda, la tercera posición es para Valdeperas, y ojo porque ahí salen a la recta principal, el que viene por dentro es Matías Hernández defendiendo, por fuera Eduardo Greene, Matías Hernández que sostiene, que bien que le cerró ahí, también cerró muy bien Valdeperas, Valverde que no encontró por dónde pasar, sigue sosteniendo la cuarta posición, hay un grupo importante cuando tenemos otro kart más detenido en la curva 1, viendo muchos problemas en este momento en la curva 1, uno de los pilotos involucrados, y ojo porque, uy se junta mucho aquí, se juntan muchísimo, ahí va Valverde que consigue la posición, ahora consigue la tercera Valverde. Vienen los cuatro primeros puntos, de lado a lado, de hecho en una de las curvas venían casi que en paralelo, muchísima presión está teniendo en este momento Matías Hernández, que había recuperado ya la primera posición. Uy que bien que pasó Valverde ahí, que bien que pasó Valverde por dentro, se lo preparó y terminó pasando Valverde, y me parece ahí que también pasó, se quedó Valdeperas. Sí, Glenn va segundo, tercero Valverde, y Valdeperas va, acaba de pasarle con Valverde, van un duelo particular con Valverde. Están cambiando la posición, la tercera y cuarta en este momento, y acaba de alcanzarlos Estefano Moriz. Eso se pone aún mejor, llegó Estefano también, invitado a la fiesta, la lucha por la primera posición, está muy fuerte. Mientras tanto, en la Junior, Gianluca Pastore subió a la primera posición, Federico Rojas es segundo, Santiago Navas es tercero, Emil Brautigan es cuarto, y uno de los pilotos que estuvo involucrado en el problema fue Julián Serrano, que marcha de quinto. Ahí, ojo, se separaron Matías Hernández y Eduardo Glenn, por esa lucha que está teniendo ahí Valverde con Valdeperas, le vino de maravilla a los dos líderes, y se le empezaron a escapar. Ya pasa Manrique, pasa a tercera posición, ahí lo pasó a Valdeperas, y ahora tiene que tratar de alcanzar a los dos líderes. Ahí los tenemos en pantalla en este momento, justo ahí tenemos a Matías Hernández, marchando en la primera posición, y esta es la lucha por la tercera, Manrique Valverde. Primera posición de la categoría Junior es para Gianluca Pastore, segunda posición para Federico Rojas, tercera para Santiago Navas, cuarta para Emil Brautigan, y quinta para Julián Serrano. Bueno, nueve veintiuno, ese es el kart de Manrique Valverde, el del kart negro con rojo, el del casco negro con rojo. Ahí echó una miradita. Ese kart azul es el líder de la categoría Junior, es Gianluca Pastore que va metido en el grupo que va liderando la categoría Junior. Estamos ahí, ojo, porque ahí pasa, pasaba Glenn, y se la devuelve Matías Hernández. Uy, hay una lucha muy bonita por la primera posición en este momento. Ya lo tiene Hernández, Glenn que se lo busca preparar, le muestra el kart por dentro, no lo encuentro por dónde, van a pasar por la 10. Glenn tiene mejor trazado ahí. Ahí tenemos la repetición. Cuando en este momento hay lucha por la primera posición, ahí teníamos la repetición de esa pelea que están teniendo. Aguerrida ahí, Matías Hernández con Eduardo Glenn. Y ya se les está acercando Manrique también. Valverde que está muy cerca ya también. Se va a meter en la pelea, y la pelea por la primera posición va a ser de a dos. Atención porque ahí viene Glenn, Glenn que viene por dentro, se pueden tocar. Matías Hernández que se defiende, ahora saca los codos, Glenn que le trata de aplicar un lazo. Próxima curva a esa izquierda. Ahí viene Hernández sosteniendo, ya llegó Manrique, hay toque, hay toque, hay toque. Mientras que ahí viene Manrique, ahí viene Valdeperas también. Vamos a ver quién es. Y Pastore. No, ese es el líder, es Pastore. Es el líder de la otra categoría. Uy, están muy juntos. Y he visto varios toquecitos por ahí, Beatriz. Sí, han habido rocecitos laterales principalmente. Uno, por ejemplo, hay un golpecito detrás también. Sí. Ahí vi Manrique Valverde que le da un toquecito a Eduardo Glenn. Y se le aproximaba también ahí Gianluca Pastore. Que es de otra categoría, es la categoría Junior. Estamos en vuelta siete. Y hay bandera, ojo, hay bandera de... Llamada de atención para Manrique Valverde. 921. Valverde. Que cuando pase en meta le van a hacer la llamada de atención. Justamente por ese toquecito que vimos anteriormente. Exactamente. Llamada de atención por el Bumpering. Matías Hernández sigue sostiendo la primera posición. Segunda para Eduardo Glenn. Tercera para Manrique Valverde. Cuarta para Andrés Valdeperas. Quinta para Osvaldo Blanco. ¿Qué trabajo el de Osvaldo Blanco hoy? Vino desde atrás y Osvaldo ya está quinto. Sexta posición, Estefano Morís. Séptima para Luca Albanes. Octava para Natalia Brautigan. Novena posición, Daniel Sequeira. Y décima para Julián Gutiérrez. Aquí está de nuevo la repetición. Ahí tenemos la repetición. Bueno. Mientras que la categoría Junior sigue siendo comandada por Gianluca Pastore. Segunda posición para Federico Rojas. Tercera para Santiago Navas. Cuarta para Emil Blanco. Quinta posición para Julián Serrano. Y parece que de momento Matías Hernández está saliendo bien librado. De esa presión tan asfixiante que le estaba haciendo Eduardo Glenn. En este momento la diferencia entre ambos. Cuando pasan por línea de meta ya la vamos a dar actualizado. Una vuelta. Falta última. Estamos en la última vuelta. Y la diferencia entre ambos es de 0.6 segundos. Sí. Seis décimas nada más. Pero en este pace podría ser suficiente. Matías Hernández está quedando con la primera posición. Matías en la primera. Buena carrera de Matías. Dejando a Eduardo Glenn en la segunda. Tercera posición para Manrique Valverde que no ha encontrado por dónde pasar. Gran carrera nos han dado. Gran carrera. Y también entre Gianluca Pastore que es el líder de la Junior. Detrás viene Valdeperas que es el cuarto en la categoría Senior. Pero detrás de él viene el segundo de la Junior. Que es Federico Rojas. Es Federico Rojas cuando vamos a tener la bandera cuadros. Atención porque será para Matías Hernández. Matías Hernández pasando primero. Se queda con la primera. Segunda posición para Eduardo Glenn. Tercera posición para Manrique Valverde. Pasa Gianluca Pastore. Líder de la categoría Junior. Padraza Federico Rojas en la segunda. Tercera posición para Santiago Navacena Junior. Buena carrera nos dieron ya los muchachos de la categoría Tillotson Senior y Junior. Ya vamos a repasar un poco las posiciones. En una categoría muy, muy, muy ajustada. En donde el campeón Manrique Valverde se queda tercero en esta carrera. Buen resultado para Santiago Navacena. Que al final agarró podio en la categoría Junior. Entonces quedaron Pastore, Federico Rojas, Santiago Navacena. Emil Brautigan y Julián Serrano. Estos dos últimos. Bueno, Julián Serrano fue uno de los que tuvo problemas. Y Brautigan también.